Madrugada es una tragicomedia que cuenta la violencia contra la mujer, pero también se vislumbra a un Perú lleno de racismo. La novela escrita por Gustavo Rodríguez surgió de la necesidad de escribir los encuentros que el peruano tiene con su familia cada fin de semana, pero hay un detonador para plasmar estas temáticas. Pero la novela crece y se convierte en madrugada cuando se me ocurre incorporar un personaje femenino, Trinidad, que es esta hija que busca a su padre después de 30 años y el padre no sabe que existe, para salvar su vida literalmente. Y claro, todas las preocupaciones que uno puede tener como ciudadano latinoamericano y peruano específicamente, terminan plasmándose quieras o no, porque estás inmerso en esa realidad. Los personajes, tanto Trinidad como su padre, por ejemplo, que son el tándem pilar de la novela, de alguna manera son soñadores también, a pesar de que la hija ha pasado por todas las vicisitudes posibles, desde la trata de mujeres asociada a la minería ilegal en la selva peruana, hasta sobrevivir en una ciudad caótica como Lima. La historia de Trinidad narra un Perú en el que impera el racismo, la trata de mujeres y en donde hay mineros ilegales, pero sobre todo, aborda el feminismo que ha crecido en diversos países de América Latina. La Trinidad encarna toda mi, pero la preocupación que tengo yo observando a mis hijas crecer en un país tan machista como el Perú. Y también es fruto de una sociedad que empieza a levantarse, donde las mujeres están empezando a decir basta ya. El primer paso para solucionar un problema es reconocer que tienes el problema. Entonces, ese es el daño en el que estamos ahora en mi país. Creo que en gran parte de América Latina, por fin, el machismo se pone nervioso, se siente descolocado, retrocede, porque cuando la mujer cambia su rol en la sociedad, cambia la sociedad. O sea, las mujeres elegen nuestra sociedad, elegen nuestras familias. Dani de los Ríos, el papá de Trinidad, da cuenta de la violencia que viven los hombres al mostrar su lado femenino. Sin embargo, el machismo de la sociedad está implícito en el personaje. Él es parte de una larga tradición machista en su familia. Entonces, yo creo que finalmente Dani de los Ríos encarna de qué manera los hombres no solamente somos victimarios del machismo, sino también víctimas de él. Porque lo que toda la vida le han pedido a Dani de los Ríos es que mate su lado femenino. Ha crecido con eso y mutilar eso a un hombre es terrible. Finalmente, la trama es musicalizada por los Bee Gees, grupo que Dani de los Ríos imita y espera que este trabajo lo lleve al éxito. La canción Clímax, del momento Clímax de la novela, es Staying Alive. Es durante Staying Alive, ¿no? Hay esa parte de la novela en que nos precipitamos al final de la novela. Y Staying Alive es sobrevivir finalmente. Que es finalmente a lo que más se ha dedicado Trinidad Ríos a lo largo de su vida. A sobrevivir con la mayor elegancia posible, a pesar de que tiene una sociedad en contra.